Una historia en consonancia con una cita clásica que transcurrió hace miles de años. Una época que se percibe en una exhibición virtual que es un microcosmos de la Gran Reforma. China a través de citas clásicas. Ge Gu Ding Xin es una cita proponente de Zhou Yi, Zha Gua, una obra clásica china de la dinastía Zhou occidental que significa suprimir lo viejo y establecer lo nuevo. Se trata de un manifiesto de los antiguos chinos sobre la Reforma, un espíritu que se ha mantenido a lo largo del desarrollo de este país asiático. ¿De qué manera la sabiduría clásica entró en consonancia con nuestra época? Exploremos la historia de reforma e innovación de China. Transporte, servicios médicos y compras. Estos son algunos elementos indispensables de nuestro día a día. Nuestra ciudad trabaja silenciosamente para satisfacer las necesidades cotidianas de cada uno. ¿Qué tienen nuestras ciudades para que parezcan que posean una mente propia, facilitando nuestro viaje y proporcionando servicios meticulosos? Este es el Centro de Operaciones Inteligentes del Distrito Haedien de Pekín. Es difícil imaginar que una pantalla inteligente de 110 metros cuadrados reúne toda la información de la gestión urbana de un distrito de 430,77 kilómetros cuadrados y más de 3 millones de habitantes. El Centro de Mando actúa como un cerebro humano para gestionar todo tipo de situaciones públicas urbanas, garantizando la caridad de vida de millones de personas. ¿Puedes creer que este Centro de Gestión Integrada es fruto de un equipo de investigación y desarrollo de una empresa tecnológica de Pekín? Según la revisión 2018 de las perspectivas mundiales de urbanización publicada por la ONU, entre las 10 megaciudades con mayor velocidad de desarrollo del mundo, China estaba representada en la mitad de ellas. Y la ciudad de Pekín, con más de 20 millones de habitantes, es una de estas urbes. Algunos problemas surgidos durante este proceso de rápido desarrollo, como los atascos de tráfico o los problemas medioambientales, han presentado nuevos desafíos para la administración local. Ante esta situación, la empresa ZK Brown fue elegida para diseñar una solución urbana inteligente para administrar esta subversidad, la primera del país. El gobierno estableció una oficina especial para el proyecto, y el equipo de investigación y desarrollo fundó una empresa operativa y una alianza industrial de ciencia y tecnología, así como un instituto de investigación para el proyecto de desarrollo de Celebro de la ciudad. Con esta medida, se introdujo la participación de equipos de expertos de alto calibre de institutos de investigación científica. Este nuevo modelo hace que los intercambios de información y recursos ya no sean un problema, y que el proceso de I más D se haya acelerado en gran medida. En 2021 nació el almacén cerebral y fue aplicado con éxito en la gestión de la ciudad de Beijing. La historia de ZK Brown es un buen ejemplo de cómo se ha mejorado la vida del pueblo mediante la reforma y la innovación. Historias como esta ocurren todos los días en China. Empresas como ZK Brown apuesta por la innovación gracias a las medidas de reforma del sistema científico y tecnológico de China. En agosto de 2015 se inventó la Ley de Aplicación de los Logros Científicos y Tecnológicos para conceder por primera vez el derecho a utilizar, disponer y beneficiarse de los logros científicos y tecnológicos a los sujetos y al personal de la innovación científica y tecnológica en la medida de lo posible. Una serie de medidas de reforma e innovación científica han hecho de la última década el periodo que más ha avanzado China en su poder científico y tecnológico. Según el Índice Mundial de Innovación publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el puesto en ranking general de la capacidad de innovación de China ha subido desde el 34 del año 2012 hasta el 12 del año 2021. En varios indicadores de innovación, China ocupó el primer puesto a nivel mundial. En la China de hoy, la conveniencia que aporta la innovación científica y tecnológica está en todas partes. El tren de alta velocidad, el servicio de transporte en línea y la conducción inteligente simplifican los viajes. El registro sanitario en línea y el autoservicio de vaco vienen mejorando la experiencia de ir al médico. La gestión vial automatizada, los cariles reversibles y el estacionamiento inteligente hacen que la ciudad esté menos congestionada. La filosofía de innovación, representada por la expresión suprimir lo viejo y establecer lo nuevo, ha influido en China a lo largo de miles de años. A día de hoy, los logros de innovación han beneficiado no solo a los que viven en este país asiático, sino también al pueblo de diferentes países. Mira el Estadio Lusail, sede principal de la Copa Mundial de Qatar. Construido por China Railway Construction Corporation, el proyecto estableció varios récords mundiales. Las tecnologías y equipamientos de tránsito ferroviario, buen ejemplo de la velocidad de China, se han extendido por Europa, Asia, África, América Latina y otras regiones. En la actualidad, China ha establecido cooperación científica y tecnológica con más de 160 países y regiones. Ha firmado más de 110 acuerdos intergovernamentales de cooperación tecnológica y ha iniciado la construcción de más de 50 laboratorios conjuntos en la iniciativa de la Franja Iraduta. El informe del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China hace referencia a la sida clásica, suprimir lo viejo y establecer lo nuevo en el momento de repasar los logros de la reforma y la innovación en la última década. China continuará mejorando el sistema de innovación científica y tecnológica, alentando a los investigadores científicos y a las empresas a impulsar la innovación y fortaleciendo el intercambio y la cooperación en ciencia y tecnología con otros países del mundo. La reforma y la innovación continúa en China por la felicidad del pueblo.